En sesión de Cabildo del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley de ingresos 2019, la cual no contempla el incremento en ningún impuesto. Así lo indicó el edil Gilberto Hernández Villafuerte, quien hizo el llamado a los regidores para que se pongan del lado de la ciudadanía, quienes han sido severamente golpeadas en su economía con alzas en otros servicios. En el caso de los impuestos municipales, como es el catastro, la ley de ingresos contempla muchos por medio de las direcciones de ecología, de comercio, de protección civil y de desarrollo urbano. No hay aumentos en ningún rubro. Vamos a seguir trabajando de mano de la población porque es lo menos que podamos hacer. Destacó que la ley de ingresos se elaboró pensando en no perjudicar la economía de los habitantes de su municipio, a la par de fortalecer las finanzas de esta administración a través de acciones y programas para la eficiente captación de recursos. Apuntó que en Soledad un ciudadano estaría pagando entre 380 pesos y 400 pesos anuales por su casa habitación, misma cantidad que continuará pagando en este 2019. Además aseguró que en el municipio llevan cinco años que no se autoriza un incremento en el impuesto catastral, pues en lugar de buscar un aumento, se implementó un programa para motivar a los soledenses a cumplir con sus obligaciones, ya que a todas las personas que pagan puntualmente su predial se les entrega un electrodoméstico. Refirió que en este 2018, cerca de 15 mil ciudadanos fueron parte de este programa al pagar puntualmente su predial y se calcula que para enero del 2019 se acerquen 7 mil personas diarias a cumplir con su pago. Edición Luis Sustaita, Miguel Ángel Lucio